Música Recuérdate cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama cien días que piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parasta y no recuerde a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se funden y se abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Atatándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medidas Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Cuando sientas Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 En tus brazos En tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Atatándome a tu vida Recuérdame Amándote, esperándome tranquila, sin razón y sin medida Recuérdame, recuérdame, que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame, amándote, mirándote a los ojos, adándome a tu vida Recuérdame, amándote, esperándome tranquila, sin razón y sin medida Recuérdame, recuérdame, que mi alma está tatuada en tu piel